Shakira y Karol G anuncian el nuevo single Te quedo grande, y aquí en PopNews te traigo todos los detalles. Shakira se encuentra arrasando el mundo entero con la sesión 53 de Bizarrap, pero no se paró ahí y continuaba ofreciendo pequeños adelantos de lo que será su próximo trabajo discográfico, su decimosegundo disco que llegará durante este 2023. En concreto iba a publicar estas semanas el tema Copa Vacía, una colaboración junto a Manuel Turizo que ya se filtró la portada y de hecho un pequeño adelanto, una canción, un reggaetón bastante potente para poder arrasar este próximo verano. Eso va a tener que esperar y es que este mismo viernes, 24 de febrero, se va a lanzar la esperada y rumoreada colaboración entre Shakira y Karol G. TQG llegará este próximo 24 de febrero, correspondiendo a las siglas de Te quedo grande, como hace también referencia a esta sesión 53 de Bizarrap. Esta canción será el primer single del nuevo disco de Karol G, que ya ha anunciado que se llamará Mañana será bonito, y incluye no solamente esta colaboración junto a Shakira, sino que además incluye alguna colaboración junto a Quevedo. Hay una colaboración muy interesante entre Bad Gyal y Simple, así que vamos a ver cómo es este nuevo disco de Karol G, en el cual incluirá algunos de los temas que más han arrasado este pasado año. Y bueno, pues veremos a ver cómo es lo nuevo también de Shakira, que según dicen hay algunas colaboraciones todavía por revelar. De hecho, todo lo que ha publicado ahora mismo Shakira referente a su próximo trabajo discográfico son colaboraciones, pero se rumorean unas cuantas más, como por ejemplo la artista Anita, e incluso la más bizarra, una colaboración junto a Kim Petras. Y es que Shakira ya comentó que su próximo trabajo discográfico va a ser bastante ecléctico y va a abarcar sonidos bailables de muchos lugares, y no va a ser un disco íntegramente en español, sino que habrá también canciones en inglés. Así que podría ser que esta colaboración se vea. Lo cierto es que no me imagino cómo sonará Shakira y Kim Petras en una canción. Si finalmente eso se confirma, va a ser bastante sorprendente. Ya sabéis que para estar informado, hasta cuando estés muy atento a próximas transmisiones aquí a Pop News, te dejo aquí información que ya ha ofrecido acerca de lo próximo que se viene de Shakira. Yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones.